Universidad del Fútbol, estudia el bachillerato, licenciatura y posgrados, ahora en su modalidad virtual. Más informes en www.ufdvirtual.mx presenta Sí, sí, fueron pocos pedidas, pero lo importante es pasar esta fiesta en familia. Uno, más allá del trabajo, tenemos una familia, amigos, y la verdad que eso hace bien, recargar las pilas, para venir con esa confianza renovada, objetivos nuevos por cumplir, y yo creo que hay que dejar atrás lo que pasó y a pensar en lo que viene. Bien, bien, si bien nosotros empezamos recién esta semana, también terminamos últimos, ojalá que lleguemos de la mejor manera al sábado, el partido con Pumas, sabemos que ellos vienen de tres o cuatro semanas de pretemporada, pero eso no significa nada, después en el campo las cosas son diferentes, así que lo importante de esto es que el grupo se reintegró, hay compañeros nuevos, y ojalá, Dios quiera, podamos hacer las cosas bien. Y los objetivos y los sueños que hay por cumplir es tratar de seguir haciendo historia, poder llegar a lograr otro campeonato, otros títulos, porque este equipo se lo merece, yo creo que si bien no pudimos recatar la final con Monterrey, nos quedó un sabor amargo, pero el fútbol siempre te da revancha. Hoy comienza una nueva revancha que hay que pensar en el sábado, arrancar de la mejor manera y ojalá, Dios quiera, nos pueda ayudar. Estoy contento, ¿no?, de ya regresar a las actividades, ya se extrañaban, y bueno, hacemos unas fiestas con la familia, con los seres queridos, y bueno, ahora lo que dejan. No, es un partido intenso, ¿no?, sabemos que Pumas siempre son equipos que se complican, y bueno, a manejar lo que hemos hecho bien, y a mejorar lo que nos falló, para siempre estar entre los cuatro primeros, y bueno, iniciar con el pie derecho, que es muy importante. Nuevamente Dios que este año sea mejor que el que pasó, ¿no?, en todos los sentidos, y bueno, seguiremos trabajando para mejorar. En lo personal, quiero ser convocado, ¿no?, a la mayor, es una meta que me la he puesto, igual seguir ayudando al equipo en lo que más pueda, y en lo grupal, los campeonatos, ¿no?, que se lo merece la institución, la afición y nosotros mismos.